Dos empleados y el hermano del alcalde de Río de Oro fueron judicializados ante un juez de control de garantías por ser los presuntos homicida de la joven Kisly Gómez Sánchez de 26 años, asesinada con arma de fuego en medio de las fiestas patronales del mismo municipio al sur del Cesar. Este lunes se conocerá la medida de aseguramiento en contra de los tres capturados. Se trata de Juan Carlos Oliveros Almenares y John Isnardo Cortés Jacome, escolta y conductor del alcalde respectivamente, así como también el hermano del mandatario Dario Santana Rincón, fueron imputados por el delito de homicidio agravado y lesiones personales de los cuales se declararon inocentes. Según la Fiscalía, ciudadanos observaron la manera como los empleados del alcalde dispararon de manera indiscriminada en contra de la población que salió despavorida en busca de refugio. Además, el ente presentó la declaración de un testigo que aseguró que vio cuando Oliveros Almenares disparó al aire y después apuntó a quemarropa a una esquina donde cayó muerta la joven de Río de Oro. Yo solamente tengo una escolta y el conductor, el escolta, yo sí vi que hizo unos disparos como al aire. Yo lo que entiendo y pienso que él quiso hacer fue como desapercibir la gente y de pronto como también abrir el espacio porque él quiso como buscar a mi hija, que es lo que yo entiendo, lo que noté porque no he podido hablar con él. Y pues la verdad que espero que esos tiros lo haya hecho él a la parte de alta y no tenga vínculos en este tema. Pero también quiero ser serio y ser muy sincero y muy respetuoso y decirle a todo el pueblo riadorense que confío plenamente en las autoridades. Ellos tienen las capacidades y todos los mecanismos necesarios para aclarar esta situación tan difícil y que la persona, sea quien sea, si tuvo algo que ver en esta situación que sucedió en Red Oro, pues la persona que sea deberá responder porque así debe ser. ¿Su escolta está detenido en estos momentos? Sí, en estos momentos está detenido mi escolta, mi hermano y el conductor porque ellos, según lo que dicen algunas personas, hicieron disparos al aire y pues pueden estar involucrados, solo Dios sabe y las autoridades. Entonces ellos en estos momentos están detenidos, pero quiero aclarar públicamente, yo en ningún momento portaba arma, mucho menos ir a sacar un arma y mucho menos hacer alguna clase de disparos. Incluso ayer le pedí muy respetuosamente al fiscal que tiene este caso que me hiciera la prueba donde se demostrara que yo no había disparado y él dijo que no era necesario porque a mí nadie me ha tildado, me ha vinculado o ha dicho que Elisa Santana estuvo en la pelea, que estuvo en la riña, que empujó a alguien, mucho menos que sacó un arma porque no la tenía y mucho menos ir a dispararla. Así que yo estoy tranquilo porque mi conciencia y mi conciencia está tranquila porque yo en ningún momento tengo nada que ver en esta situación tan difícil. Hoy ese día lo viví como un ciudadano más, pero tengo que enfrentar esta situación por ser el mandatario de los riodorenses y porque mi escolta, mi hermano y el conductor pues hoy están vinculados a un proceso que esperemos que las autoridades aclaren. Y una vez más digo, sea quien sea, porque hubo mucha gente que disparó en esos momentos en el parque de oro, sea quien sea, la persona que sea, pues debe responder por sus actos. Es de mencionar que la balacera en la que murió la joven de 26 años se registró en medio de las fiestas a la Virgen Nuestra Señora del Rosario el pasado 9 de septiembre. En el hecho, dos personas más resultaron heridas quienes se encuentran bajo observación médica. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.